El fósil de Fico ¡Acción! Lo que estoy a punto de descubrir los asombrará por completo ¡Ajá! ¡Un dinosaurio fosilizado! ¡Ah! ¡Corte! ¡Oigan! Enterré esta cosa hace seis meses ¿Por qué no se convirtió en un fósil? ¿Por qué? No puedes hacer fósiles con dinosaurios de juguete, Fico Los fósiles están hechos de piedra ¡Los dinosaurios no eran de piedra! ¿Cómo se convirtieron en fósiles? Eso, no lo sé ¿Amigos? No, no, ni idea Tal vez no lo enterraste en el lugar correcto ¡Sí! ¿Y si lo entierras en un lugar donde se encontraron fósiles, de verdad? ¡Buena idea! Déjenme buscar eso Escuchen Digger dice que si nos interesan los fósiles ¡Visitemos el Parque Balance en Dakota del Norte! ¡Suena como un vieje sólido para mí! Para mí también es hora de la expedición ¡Sí! ¡Vamos! Equipo Doki, prepárense todos Es hora de partir ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda Algo que queremos saber ¿La costa del norte a Estados Unidos? ¡Allá vamos! Equipo Doki, prepárense todos Es hora de partir Hay algo que queremos saber ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienvenidos al Parque Badlands en Dakota del Norte! ¡Buenísimo! ¡Recitan todos! ¡Otro... ¡Aterrizaje perfecto! ¡Oh! ¡Oh! Esto parece otro mundo Este sería el lugar perfecto para hacer una película ¡Sí! ¡Una película de dinosaurios! ¡Hagámoslo Otto! Pero... ¿Qué usaremos para los dinosaurios? Aquí tienen Un apatosaurio Y... Un tiranosaurio Rex Pueden usarlos para hacer su película ¡Asombroso! ¡Ustedes dos serán famosos! Mientras ustedes descubren estrellas de cine, nosotros descubriremos cómo hacer un fósil ¡Vengan! ¡Hola! ¿Tú eres Diguer? ¡Hola, equipo Doki! ¡Llegaron deprisa! Bueno, cuando tenemos una duda, no podemos esperar ¿Eres un científico real que estudia fósiles? Algún día lo seré, pero por ahora estoy en el Club de Paleontólogos Jóvenes ¡Buenísimo! Siguiente pregunta, ¿cómo convierto esto en un fósil? Eso sería muy difícil, porque un triceratops de plástico no tiene huesos ¡Necesitas huesos para hacer un fósil! ¿Ves? Eso es lo que pasa, un dinosaurio queda enterrado Este se hundió en un pantano Conforme pasó el tiempo, lo único que quedó del dinosaurio fue el esqueleto Los huesos son como esponjas, absorben el agua Y en el agua hay pequeños minerales A lo largo de miles de años, los minerales se endurecieron e hicieron del hueso piedras ¡Lo sabía! ¡El hueso se convierte en piedra! ¡Miles de años! ¡No puedo esperar tanto! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces tal vez pueda ayudarlos a encontrar un fósil! ¿En serio? ¡Eso sería asombroso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y... ¡Acción! ¡Sí! ¡Mi máquina del tiempo asombrosa funcionó! ¡Viajé a... la era prehistórica! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dinosaurios danzantes! ¡Eso es lo que creo que es! ¡Oh! ¡Un apatosaurio! ¡Bueno, dinosaurio! ¡Seamos amigos! ¡Ven! ¡Come un poco de ensalada! ¡Au! ¡Delicioso! ¡Me gusta que las colinas sean de diferentes colores! A mí también. Cada capa se añadió sobre la anterior en diferentes etapas de la Tierra. ¡Ah! ¡Miren! ¡Un fósil! ¡Bien hecho, Ducky! ¡Vamos a sacarlo de la piedra para ver qué es! ¡Tomen sus gafas protectoras y martillos! ¡Ya tengo lo mío! ¡Lista! ¡Esto es divertido! ¡Fósil fantástico! ¡Los fósiles se rompen con facilidad! ¡Deben tener cuidado al sacarlos de la piedra! ¡Oh! ¡Esa es una piedra bonita! ¡Sí! ¡Es muy linda! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay no! ¡El fósil! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Gracias, Rico! ¡Ay! ¡Pero el pobre fósil! ¡Oh! ¡Lo siento, Digger! ¡Como dije! ¡Los fósiles se rompen con facilidad! ¡Jejejeje! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buscaré más fósiles por allá! ¡Tal vez pueda ayudarte a encontrar uno para ti, Rico! ¡No vivas en el pasado, dinosaurio! ¡Ven a visitar el futuro conmigo! ¡Guau! 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 ¡Oh! ¿Qué será eso? ¡Guau! 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 ¡Corte! ¡Buenos rugidos, Mundi! ¡Gracias! ¡Ahora la escena de la persecución! ¡Guau! ¡Mira el tamaño de estas huellas! ¡Da pasos muy grandes, sea lo que sea! ¡Creo que son de un pollito esponjoso gigante! ¡Buenísimo! ¡Un momento! ¡He visto estas huellas antes! ¡En mi libro de dinosaurios! ¡Son de un tiranosaurio Rex! ¡Pero creí que los dinosaurios se habían extinguido hace millones de años! ¡Aaah! 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 ¡No me coba, señor tiranosaurio! ¡Miren! Rearmar el fósil es como armar un rompecabezas. ¡Sí! Los paleontólogos tienen que hacer esto todo el tiempo. ¡Listo! ¡Oye! ¿Es un pez? ¡Sí! ¡Un pez prehistórico! ¿Cómo puede ser un pez? ¡Aquí no hay agua! ¡Hace 65 millones de años hubo agua aquí! ¡Wow! ¡Eso fue hace muchísimo tiempo! ¡Sí! En esa época había ríos y lagos y muchos animales. Por eso es un buen lugar para buscar fósiles. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡Ay, cielos! ¡Ay! ¡Corran! ¡Corran! ¡Hay un tiranosaurio! ¿Un tiranosaurio? ¡Eso es imposible! ¡Aaah! 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 ¡Usa la cola, dinosaurio! ¡Colpealo! ¡Colpealo! Creo que sé quién es el dinosaurio. ¡Ah! ¡Son Otto y Mundi! ¡Piu! ¡Gracias al cielo! ¡Excelentes sonidos de dinosaurios, amigos! ¡Y las huellas de tiranosaurio son fantásticas! ¿Huellas? ¡No hicimos ninguna huella! Fico, ¿puedes mostrarme dónde están las huellas? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Estas son huellas reales! ¡Huellas fosilizadas! ¡Hasta podrían ser de un tiranosaurio! ¡Guau! ¡Buenísimo! ¡Un tiranosaurio real! ¡Fico, esto es un descubrimiento asombroso! ¡Gracias! ¡Lástima que no es la clase de fósil que puedo llevarme a casa! ¡Espera! ¡Tengo algo para ti! ¡Un fósil! ¡Un fósil! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Es un fósil! ¡Sí! ¡Esto salió de un tiranosaurio Rex! ¡Gracias! ¡Prometo tener cuidado con este! ¡Esto es aún mejor que hacer mi propio fósil! ¡Y no tuviste que esperar miles de años por él, Fico! ¡Pero esto no parece un hueso! ¡Es un coprolito! ¡El nombre científico de las heces de los dinosaurios! ¡Qué asco! ¡Tranquilos! ¡Ahora es piedra! ¡No ha sido apestoso desde hace millones de años! ¡Eces prehistóricas! ¡Esto es lo mejor! ¡No puedo ocultarme! ¡Ay no! ¡Soy un bocadillo de tamaño perfecto! ¡Las películas de dinosaurios son las mejores! ¡Prepárense para la pelea! ¡Esta parte me encanta! ¡Bien Otto! ¡Puedes verla de nuevo y yo conduciré el avión! ¡Otra la cola, dinosaurio! ¡Golpéalo! ¡Qué bien! ¡Aquí están las estampitas de la expedición! ¡Wow! ¡Una gran estampita para una gran expedición! ¡Gracias! ¡Gracias, Anabella! ¡Buenísimo! ¡Gracias, Anabella! ¡Ahora veamos la película de nuevo! ¡Gracias! ¡Bien equipo toki! ¡Tenemos la respuesta! ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho, amigos!